Azul y Grandes Podcast. Es un gentil patrocinio de Restaurante La Pupusa Loca y Tuco App. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Azul y Grandes. José Calderón, tenemos una invitadaza hoy. Mira, tenemos una invitada, Kevin, que en lo personal me siento muy feliz de que haya hecho el tiempo, porque ella es una persona demasiado activa. La vemos en la mañana allá en el Puerto de la Libertad, al mediodía, la vemos en el Boquerón, en la tarde la vemos en Joya de Serén, en la noche está en Ataco y así anda. Y al almuerzo aquí con nosotros. Así que vamos nosotros a tener la oportunidad de compartir en Azul y Grandes nada más y nada menos que con Morena Valdés, Ministra de Turismo. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Gracias, José. Gracias, Kevin, por invitarme a su Azul y Grandes. No seré tan grande, pero como decía Napoleón Bonaparte, serán más altos que yo, pero no más grandes que yo. Eso, y eso queremos hablar. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo ha sido este camino como Ministra de Turismo? Bueno, estos cuatro años que ya llevamos han sido como 40 años, puedo decirlo. Lo comentábamos fuera del aire, que trabajar obviamente con un presidente millennial como Nayib Bukele, en donde él va 25 pasos adelante que uno, pensando siempre en todo. Y además es un correr del día a día, pero la verdad muy contenta, muy satisfecha con lo que se ha logrado en el sector turístico. Y bueno, y ustedes pregúntenme, y aquí les voy a contar todo lo que estamos haciendo. Una de las cosas por las cuales, no sé si decirle ministra. Morena, Morena, Morena. Ya nos confesamos las edades. Ya dijimos que somos contemporáneos, aunque José dice que tiene 25 años todavía. Bueno, Morena, todos los hermanos lejanos, todas las personas salvadoreñas de corazón, son que en algún momento, hace 15, 20, 25, 30 años, tuvieron que dejar el país por tanto conflicto que quizás pasaba, bueno, que pasamos. Siempre están pendientes del Salvador, siempre están queriendo saber cuáles son los cambios que existen en el país, y siempre están pendientes de las playas, de los volcanes, de los lagos. Y es una entrevista que nosotros queríamos hacerle de ratos también, porque se aproxima algo que ha sido una bendición para el país, que es Miss Universo también. Entonces, ya me va a pedir el boleto, José, ya lo voy viendo, ya lo voy viendo, ajá. Ministra, cuatro euros, cinco. No, entonces, la verdad que es muy bonito poderla tener, poder tener aquí, para poderle contar a los salvadoreños, cómo va el Ministerio de Turismo a esta altura ya de esta etapa que tú estás viviendo. Bueno, yo sé que a ustedes lo ven muchísimo, nuestros queridos hermanos de la diáspora. Hay unos que me dicen, no, no, Gustavo, que nos dijeran diáspora, o hermanos lejanos, sino hermanos cercanos. Decir de que es increíble cómo nos ven, cómo están pendientes de este tipo de programas. Hay una gran nostalgia y una gran, una gran ganas de volver. Hay muchos que están viniendo a invertir, otros que están viniendo a retirarse, y otros que están trayendo a sus hijos y a sus nietos, que obviamente nunca habían venido a El Salvador, que hablan solo inglés, que vienen con sus amigos, y que vienen a recorrer precisamente todos los destinos. Yo les contaba afuera de cámara que precisamente muchos de ellos ya vienen con su Instagram, con su TikTok, y dice, estos son los 10 destinos imperdibles de El Salvador que quiero hacer. Entonces, definitivamente los mayores embajadores de todos nuestros destinos han sido ellos. Nuestros queridos hermanos cercanos, que están, algunos todavía lejos, y algunos que ya vinieron a invertir o ya se vinieron a vivir aquí, o nos vienen a visitar por un periodo de tiempo más largo, porque lo que tú decías es importante. Antes venían solo a ver a su papá, a su mamá, y con miedo por el tema de la inseguridad, y se quedaban en las casas. Ahora están ocupando los hoteles, los restaurantes, los sitios recreativos. Hoy, de verdad, ellos son los primeros que nos dicen, Iguaya, por ejemplo, ¿cuándo van a abrir la Puerta del Diablo? ¿Cuándo van a abrir otros sitios turísticos? ¿Cuándo vamos a tener, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que se va a hacer un gran hito para nuestro centro histórico? Así como estuve ahí en Lula Ula, se ve espectacular cómo va la construcción. Y la gente camina en el centro histórico y ve todas esas fachadas que quizás ellos vieron hace 40 años. Yo no las había visto, estábamos muy jóvenes, José. Pero que, obviamente, para ellos es como volver a vivir y venir a un país que es su origen y su raíz. Entonces, definitivamente, somos grandes. Los salvadoreños estamos mostrando que sí se puede. Somos pequeños, somos el pulgarcito de América, pero realmente estamos haciendo cambios de verdad de 180 grados en el país. ¿Cómo es vender El Salvador afuera? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Bueno, ahora es muchísimo más fácil. Es más, nos están tocando las puertas la gente para venir a hacer eventos aquí. Nosotros empezamos en el 2019 haciendo torneos de surf. Sí, 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 recuerdo. Y tuvimos que tocar puertas nosotros, decirles, no se preocupen, le prometemos que ya le va a pasar nada. Que todo va a salir bien. Exactamente. Y ahora ellos nos están pidiendo, queremos más fechas, queremos hacer más torneos. Bueno, prueba de ello fue Miss Universo que nos toca la puerta y nos dice, nosotros queremos hacer el evento ahí, obviamente, en ese país. Ahora, a mí me llama la atención eso porque, no sé, siento que es de los ministerios más divertidos, ¿sí? Bien divertidos. No, no, yo veo a Morena jovial y igual, así como cuando inició, así la veo. Claro. ¿Verdad? Sí. No, pero que, no sé, se trata de exponer a El Salvador, de generar que la gente venga a nuestro país, estar de cerca con todos aquellos también que tienen propuestas interesantes y ganchos, ¿sí? De inversión, de diversión, de entretenimiento, de cultura, envuelve todo eso. Sí, la verdad es que es divertido, si yo no lo voy a negar, a mí me encanta. O sea, si a mí no me apasionara lo que hago y lo que estamos viendo en El Salvador, te aseguro que quizás de ahí, si vos me preguntas, ¿de dónde sacas la fuerza? Es cuando te encuentras con un salvadoreño que te dice, voy a invertir en este país porque creo en ustedes o creo en lo que se está haciendo y le voy a dar empleos a más de 100 familias y esas familias que viven en las comunidades que antes no tenían otra opción más que pensar en migrar, por ejemplo, o ir a buscar un sueño que suele convertirse en camino muy peligroso, quedarse aquí en El Salvador, tener opciones de vida, la verdad que te mueve, te mueve. O sea, la verdad que yo tengo años de estar en este mundo y por eso lo digo con mucha propiedad que definitivamente ahora en estos cuatro años hemos avanzado más que muchísimos años atrás. Pero obviamente no es fácil también porque lo divertido que puede ser el turismo, porque el turismo es ocio, entretenimiento. Bueno, ustedes que están años también en toda esta parte de darle a la población o a los que los escuchan o que los vean esa parte de salud mental, porque lo que estamos haciendo aquí es salud mental. Claro. Porque el que te está viendo allá dice, ay, qué chico lo que están haciendo, voy a ver si puedo hacer tal cosa. Entonces, tu mente ya está pensando en qué sueño puedes hacer. Entonces, tener salud mental también uno mismo es importantísimo, porque también saber que hay cosas que no vas a poder lograr, hay cambios que no van a ser de la noche a la mañana, pero lo importante es que trabajes por ellos. Y obviamente también tienes que estudiar mucho. La gente piensa que estar en turismo o estar en esta parte de recreación no tienes que estudiar mucho, ¿no? Ese es el, por ejemplo, ahorita, esas son las oportunidades de mejoras que necesitamos, por ejemplo, en turismo. Necesitamos más gente que sepa de hotelería, más gente que sepa de restaurantes, más chefs, más gerentes comerciales en nuestros sitios turísticos, gente que sepa de entretenimiento, de ocio, porque ahora también ya cambió. Las generaciones ya no se divierten o no se recrean o no satisfacen sus necesidades de salud mental de la misma manera. Hoy tenemos gente que, por ejemplo, cuando viene puede ser que sea vegana, puede ser que sea intolerante al gluten, la lactosa. Entonces, el que trabaja en un restaurante ya no solo se tiene que dedicar a la gastronomía tradicional, sino que saber cuáles son los gustos y preferencias que están teniendo también los turistas que nos están visitando, no solo los internacionales, sino que también los nacionales en todas sus generaciones. Entonces, es divertido. Hay grandes retos también. El tema medioambiental, que también puede ser, dicen, ah, bueno, la construcción medioambiental, quizás la necesitamos en este sector, porque nada nos va a servir construir si no tenemos como todas las garantías para mantener nuestro medioambiente, porque nuestro medioambiente es nuestra casa. Y entonces eso es lo que necesitamos hacer también para ir creciendo. O sea, lo divertido que te vaya a ir a un parque natural, por ejemplo, como, no sé si han ido el Walter Tilo Denninger, que el... No, espectacular. Yo tengo rato de no ir, te voy a dejar de no ir, pero... Sí, tienes que ir. O sea, lo han dejado. Lo han dejado espectacular. Guau, espectacular. Pero eso significa un gran mantenimiento, necesitamos gente que tenga experiencia con, por ejemplo, aventura extrema, porque tenemos canopio en cuartas altas, etc. Entonces, es todo eso que les vaya, por ejemplo, alguien que vaya al occidente del país, a un sitio recreativo que es famoso, es uno de los spots más famosos, el laberinto. El laberinto que está ahí en el taco. Exactamente. Ese, en Raneca. En Raneca. Este es uno de los... Pero esa persona necesita mucho personal capacitado para eso y necesita porque si vos vas y no te fue bien la experiencia, ya no volvés. Entonces, el turismo es eso, es recreación, es ocio, es esparcimiento, pero debes de tener todo un personal atrás que sea bueno. Entonces, por eso yo le digo a los salvadoreños cuando vienen aquí y quieren invertir, los que están fuera, vengan, vengan y de verdad vengan a ayudarnos porque lo necesitamos, porque ahora hay más visitantes, ha crecido más del 25% la visita de Estados Unidos, Canadá, Europa y Suramérica. O ya no nos visitan solo nuestros hermanos, lejanos, sino que nos están visitando, el estadounidense, el brasileño, el argentino, el uruguayo, el español, el inglés, y ya vienen con... Y las expectativas también, porque se deben cumplir. Bueno, Morena, la verdad que es tanto lo que los salvadoreños esperan siempre de nuestro propio país y hay cuatro cosas que siempre el extranjero menciona. Las cuatro cosas que menciona El Salvador generalmente son las playas, bueno, todo con relación al turismo, playas, montañas, lagos, la gente, que es cálida, luchadora, llevadera, las pupusas y el café. Es cierto. Entonces, bajo esas tres líneas yo te quiero hacer una pregunta. En todos estos cambios, y tú lo estabas mencionando, que en estos cuatro años se ha hecho muchísimo más que décadas, ¿alguna anécdota que hayas pasado de algún lugar que llegaste y lo encontraste hecho pedazos y ahora es otra cosa y ya cuando llegas a inaugurarlo, la gente te ve con otra cara y la gente se te acerca? ¿Qué te dicen esos lugareños, esa gente, ese rostro del salvadoreño? Porque eso es lo bonito también de tener la oportunidad a donde Dios te ha puesto de poder ayudar a la gente. Así es. Mira, yo creería que el primer lugar que me impresionó cómo fue el cambio es el complejo turístico del Puerto de la Libertad, que es precisamente Sunset. Así es. En donde teníamos un auditorio que tenía toda la espalda hacia el mar, o sea, que el mar no se miraba y que ahora tenés un parque de diversiones pequeño, pero que está frente al mar y que además de eso todos los miércoles tienen acceso las comunidades y quieren ir de manera gratuita. es decir, ver que ahí va de todo, va el que baja de San Salvador, el turista internacional, el hermano de la diáspora, las personas de las comunidades, entonces tú decís, hay turismo para todos y eso te lo agradece y diente los primeros de los destinos más visitados. Otra parte en donde hace poco me sentí muy de verdad satisfecha fue en el Sonte, ahí desde que llegué en el año 2019 me dijeron las calles, entonces en estos momentos estamos en toda una revitalización de varios destinos y el MOP y el Fobial están interviniendo en las calles del Sonte porque el turismo no solo es diversión, el turismo se tiene que ocupar de que haya buena conectividad vial, buena internet, que tengamos agua potable en el destino, que tengamos tratamiento de aguas residuales en el destino, que tengamos una buena distribución de energía eléctrica, yo tengo chat con todos los empresarios de todas las zonas del país y una de las que por ejemplo del oriente del país es una de las que más me escribía, Ministra, es que la distribuidora no nos da una buena distribución de energía eléctrica, hablábamos con la distribuidora y ahora ya ha mejorado obviamente cuando nos caen las tormentas últimas, ha sido un poco complicado, otra zona también que me alegra ver cómo ha cambiado es la zona alta de Chalatenango y obviamente todo aquello que estamos trabajando en el occidente del país y obviamente todo lo que estamos trabajando en el subsistio, es decir, si me preguntas en infraestructura, pero si me preguntabas cuál ha sido el momento más difícil de estos cuatro años, yo te puedo decir que fue marzo 2020. Sí, el tema de la pandemia. O sea, porque ahí el presidente dice cierra y todos los hoteleros se tienen que quedar en los hoteles en cierto precio, que era casi que nada y todos los que van entrando se van a hoteles. No, pero si nadie me va a hacer caso, presidente, ¿y qué hacemos con la semana? Porque venía la Semana Santa. Es que vamos a cerrar y esto es a nivel mundial. Y empiezo a hablar de los hoteleros y los hoteleros nadie me quería ceder y nos reunimos. Nunca me voy a olvidar a las 12 de la noche llegaron todos los hoteleros de la asociación de hoteles y todo. No, ministra, no podemos, imagínese, se enferma alguien, se muere alguien. Y hubo un hotel, un hotel pequeño de la zona rosa que a las 5 de la mañana me cayó el correo. Ministra, yo no tengo nada que perder, yo acepto el precio y yo acepto que lleguen gente que venga de fuera, turistas y estamos aquí para trabajar, para ayudar. Cayó uno y empezaron a caer todos. Qué bueno. Entonces yo siempre le agradezco a ese dueño hotel porque de verdad fue una cosa y eran, o sea, rompió el hielo y empezaron todos a ver que definitivamente todos les estaban cancelando reservas y que el mundo se había paralizado. Entonces ser ministra de turismo en una pandemia en donde en lugar de decirle ve ahí, explora el volcán de Santa Ana, ve, explora. No, tenías que decirle quédate en casa, por favor, porque todo y pasar así alrededor de seis meses fue una y además me hice doctora, te quiero contar, porque como yo dirigía la coordinación con otra colega, con Enia Iñá, la presidenta del Isto, todo el tema de cómo íbamos a poner a la gente en los hoteles. Entonces es bien lindo encontrarse a muchas de las personas que yo ni conozco y yo ni conocía que les ayudamos. Me dice, ministra, usted no sabe, pero usted me ayudó para que yo me quedara en tal hotel y todos los hoteles, la mayoría de hoteles sobrevivió y ahora están renovando sus instalaciones y no quebró este sector. Entonces yo creo que si me preguntabas qué fue lo más difícil, fue eso, porque jamás me imaginé estar de doctora y preguntarme algo del COVID, yo te lo sé de memoria y obviamente hasta que un día me preguntaron y yo siempre cuento esta anécdota con mi otra colega, nos hablan en medio de operación porque no dormíamos y dicen, mire doctora, ¿y qué hacemos con el sello que trae este paciente? y nosotros, sello, sello, el sello de sello y es precisamente el que te dejan aquí para ponerte para donde pones el suero, es el sello, exactamente, y claro, pero nosotros no éramos doctoras, entonces cuando le dicen, no, es que somos la ministra de turismo y la presidenta de listo, no, no puede ser, pensábamos que era doctora, pero claro, era estar y ser colegas en esta emergencia y así ha sido siempre en todos estos cuatro años y la verdad que una gran experiencia para mí, yo he venido haciendo gestión pública desde hace muchos años, antes estuve en Marca País y ahí tuve la, sí, fui directora de Marca País, sí, fui directora de Marca País y ahí tuve la oportunidad de conocer a todo el sector turístico, a muchos artistas, a muchos productores, que incluso a muchos también deportistas talentosos que eran embajadores de Marca País y que así los conocí y que ahora que estamos en turismo, el turismo, el deporte, la cultura, es orgullo, y cuando tenés orgullo de donde venís, es fácil poder construir un mejor país. Exacto. Y hablando de construir un mejor país, así lo hacen muchos salvadoreños también, que tienen grandes ideas y por supuesto agradecer a uno de nuestros patrocinadores, Tuvo App, hay que bajarla. Ah, bien, bien, que lo voy a bajar. Sí, porque ahí pueden ustedes, ya sea en Android o en iOS, bajar la aplicación Tuvo App, pueden hacer pedidos, sí, les pueden hacer mandados, delivery, ahí se descarga, uno se registra fácil, lo que querás, y puedes pagar con tarjeta y también lo puedes hacer en efectivo aquí en el Salvador, pero la gente que está en Estados Unidos y nos ve allá, puede mandarle comidita a algún restaurante a su familia, pueden mandar algún detalle también, pagar con tarjeta, solo ponen la dirección y están siguiendo en tiempo real Tuvo App para que ustedes estén ahí pendientes con eso. Me impresionan todo. Sí, no, hay gente afuera que venía. Y al ser jovencitos. Morena, ¿te acordás tú hace 20, 25 años para poderle mandar algo a su ser querido? no, yo tenía que ir a la cabina telefónica en Tele, y decía, cabina 12, Morena Valdés, no, no dirías que no hiciste eso. Sí, en Antiguo Cuscastle. Yo también. Ah, para ver. Yo no, yo estaba bien, bebé. Ah, ya mandaban víperes, José andaba, miraban víperes. Solo me decían hola, pero yo bien emocionado. Reunión, cuando el jefe te decía reunión, ah, sí, dijiste, ajá. Morena, ¿qué propuestas están trabajando o qué es lo próximo que se viene? Porque, así como tú mencionabas, que todo lo que han estado construyendo a nivel de industria de deporte, porque también está lo del surf, que es algo también que nos pone en el mapa a nivel mundial, todo lo que se hizo ahorita con los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que fue increíble. Hace un ratito estaba en el Mágico González y está espectacular. para poner en contexto a la gente de tiempo, no sabemos cómo nos va a ir, pero ya va a jugar la selecta contra Trinidad y todo algo. Y, bueno, tantas cosas que se hace, sí, ¿qué proyectos nuevos hay o qué podríamos contarle ahí a una snick-tick a la gente que nos está viendo para que también ya vayan planeando sus vacaciones de diciembre y cuando vengan, hagan ese turismo y ya empiecen a hacer la ruta por todos lados. Nosotros esperamos que ya para finales del año tengamos ya accesible acceso para todos, al público, a la Puerta del Diablo. Eso está quedando espectacular. Sí, está quedando divino, eso lo dirige Isto. También esperamos ya tener abierto nuevamente el Parque Nacional del Boquerón. Ahorita lo estamos haciendo súper chivo, de verdad, vean, está el MOP y Fobial acaba de colocar en sus redes sociales todo lo que estamos haciendo. Obviamente, después vamos a abrir y vamos a estar haciendo remodelaciones por fases y obviamente también vamos a estar trabajando en todos nuestros sitios recreativos para que tengamos mayor opciones. Tenemos por primera vez aquí en El Salvador un foro de turismo rural sostenible que va a ser también a final de año y obviamente Miss Universo. Claro. Miss Universo nos va a dar un antes y un después en esta época, obviamente en 1975 cuando se hizo. Sí. Recordemos que teníamos todos los sitios recreativos nuevos. Ahora lo que queremos es que vean todos nuestros destinos, todas nuestras opciones y obviamente yo si les digo hagan ahí toda una exploración en nuestro sitio web El Salvador Travel ahí hemos colocado todos los empresarios también que tienen como el chequecito de parte nuestra para poder precisamente que la expectativa sea realmente lo que vas a encontrar aquí en El Salvador porque muchas veces también hay mucha información que ronda que realmente al final no es verdadera. Entonces nosotros por eso en El Salvador Travel le estamos poniendo todo, todo, todo lo que vamos nosotros confirmamos por ejemplo les contaba de un salvadoreño de la diáspora que ha venido a hacer un hotel que ha venido a invertir entonces ya lo fuimos a visitar le estamos guiando le estamos ayudando entonces definitivamente muchas más opciones van a haber yo cada vez que abro de verdad mi red me dicen tiene que venir a ver mi nuevo hotel o mi nuevo restaurante o mi nuevo sitio fíjate que trato de ir a todos el equipo ella se la trata de ir quisiera ver esa gente ni te imaginas después yo le digo espérate no me pongan más reuniones y todo así si usted se las pone y usted es como ah vaya quizás si yo dije que sí verdad a todos les digo que sí trato trato obviamente no me alcanza el tiempo ayer por ejemplo anunciaron que venían los cuerpos de paz hubiese querido ir porque de verdad esta fue una labor también que se hizo en conjunto pero ya no lo logré porque tenía cinco cosas a la vez entonces es complicado y otra cosa nueva que quiero contarles que va a haber en el muelle turístico de la puerta de la libertad aquí díganos todos en principio ahí estamos viendo qué restaurante vamos a colocar y qué amenidades le vamos a dar también tanto a los visitantes nacionales como a los internacionales así que estamos en esas en esas últimas así ya ajustes y detalles a veces es muy triste Morena que el propio salvadoreño no conoce su país y a veces hay extranjeros que conocen más que nosotros que vivimos acá para toda la gente que nos está viendo para toda la gente que nos escucha que va a venir a El Salvador yo bueno es dos preguntas en una prácticamente primero cuál es para ti el centro turístico que es impresionante que la gente menos conoce aquí en El Salvador ¿por qué? porque hay a veces playas en Oriente que la gente no va y de repente yo me pongo en esa lista que no he ido y de repente un extranjero hace un TikTok y la gente dice wow ¿y esto dónde es? en El Salvador y uno se queda ¿a dónde? entonces ¿cuál es ese lugar turístico que quizás la gente menos conoce y cuáles son los cuatro lugares que tú le recomiendas a un extranjero que tiene que venir a conocer ya me la pusiste difícil porque se me van a enojar obviamente una de las cosas que menos visita la gente salvadoreña por ejemplo son los sitios arqueológicos yo te voy a hacer así un un examen un tiro al plato ajá un examen Siguatán no ya iba a decir otra cosa sí no 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 me gusta y no consumo también a mí puede estar de patrocinador si quiere no pero no me gusta Siguatán es un sitio arqueológico lo hubiera visto en la cara Casablanca eso es Casablanca no seas mentiroso no ya te poncho no es casi llegando ajá sí joya de serenba sí pero así como está ahorita ya no ajá yo he ido varias veces pero no así como está ahorita ajá sabe que pues mire sabe que eso nos hace más fácil que usted nos invite solamente acompañarla dos días en su agenda y conocemos todo el país sí porque usted no para así es claro en Oriente del País tenemos obviamente no sé si ya fueron a Verlín y Alegría por ejemplo el Mirador que tienen ahí en Fincarrauda lo voy a decir ese es el de vidrio no sé que imagínense y es sumamente bonito solamente que en la Puerta del Diablo tienen que ir para ser el mirador más gigante que tenemos y obviamente otro parque hemos seguido ahí con José y el Parque Balboa si lo conoce claro hay historia ahí no de patines y bicicleta y todo yo recuerdo que el papá iba a correr al Parque Balboa también en las puestas si tú venían pupusitas y típicos bueno y me imagino que el volcán y la Matepeque y el Disalco ya lo subieron ah no ese sí ese sí yo puedo dar fe yo por las rodillas no he podido entonces son esos sitios que son vaya por ejemplo el volcán y la Matepeque si tenés el cráter tenés el lago Guatepeque y tenés los otros volcanes ¿eso es? sí o sea si San de Superi se inspiró en esto para ser su principito claro y su rosa es Consuelo y Sonsín entonces todas esas cosas son las que tenemos en El Salvador que nos hacen únicos realmente pero los salvadoreños no lo o sea a ver a mí me decía una vez un ex jefe mío que era italiano de Naciones Unidas y me decía es que el problema de ustedes es que ustedes tienen el volcán de San Salvador en el patio de su casa no importa en qué andas si en bicicleta si en bus si en carro entonces un volcán es como normal y cuando vienen todos de afuera es como tienen un volcán en la ciudad o tienen todo verde o tienen por ejemplo parques alrededor o sea para ellos es como o sea ustedes no saben en dónde lo que me decías lo que nos decías los extranjeros es como ustedes tienen todo cerca así es y además tienen diversidad o sea ustedes pueden estar ahorita aquí podemos estar y váyanse al Boquerón y váyanse a algún buen lugar en el Boquerón a comer unas pupusitas porque no van a decir es que usted solo al lugar es fino ministra no de verdad apunten todos la pupusa loca kilómetro 16 y medio carretera al Boquerón en Plaza Volcán tiene una vista espectacular un clima típicos increíbles un clima riquísimo para todos los que vengan de fuera si quieren probar las mejores pupusas de este país es en la pupusa loca puede seguirlos en Instagram puede seguirlos también en Facebook como la pupusa loca restaurant y en Instagram están como la pupusa loca con K para que lo sigan y ahí es espectacular no riquísima si yo voy a ir si ahí si conozco obviamente soy la ministra de turismo y cuál es ese lugar que que quizás la gente no conoce mucho o un o un destino así que que para muchos puede ser algo nuevo porque antes quizás no se podía llegar fácilmente y ahora se llega un poco más fácil por todo lo que ustedes han hecho ¿cuál es ese? por ejemplo todos los lugares nuevos que tienen la zona alta de La Palma Chalatenango porque antes solo teníamos como tres hoteles como tres restaurantes ahora hay una gran diversidad y también te dan tours por ejemplo de aventura extrema etcétera yo de verdad les invito o por ejemplo también todo lo que ha surgido en la ruta panorámica eso está cerquísimo entonces el lago de Ilopango era poco visitado y ahora está siendo uno de los sitios más visitados y en donde también hay más inversión de hoteles y de restaurantes así que si usted antes no quería ir ahí porque era muy peligroso hoy se lo aconsejo bueno ahí se hizo el campeonato de vela y de verdad un espectáculo en donde precisamente conseguimos la de oro con Kika Raton y yo fui y los acompañé porque yo soy una amante de todo lo que sea de agua y de verdad un espectáculo y todos los extranjeros que habían venido precisamente a la competencia decían este lago es espectacular es un cráter lo que pasa es que claro como el lago de Ilopango lo tenemos ahí entonces es como no es lindo pero es de verdad espectacular bueno y también el centro histórico es otro lugar que hoy lo veo muy transitado mucha visita también como le mencionaba hace poco estuve ahí en el mercado Laula por cierto hago la invitación fíjate en el quinto piso tienen unos restaurantes espectaculares un restaurante español ahí para que vayan y ahorita están arreglando lógicamente pero vos te das cuenta que la gente anda caminando feliz tranquila el tema de la seguridad creo que ha ayudado como país también porque la percepción y lo vemos nosotros con amigos de fuera gente que viene o que le ha cambiado no es que la seguridad ha sido una vuelta de 180 grados hay cosas bueno tú dijiste cuatro cosas por las que venían yo te puedo decir las cosas que nos dicen porque nos visitan primero la seguridad y Nayib Bukele es de las primeras cosas que te preguntan cuando va afuera y el presidente es así como sale en las redes esas son las primeras preguntas que te hacen y aquí independientemente de qué color seamos pero siempre te preguntan por él y obviamente lo que hizo en el tema de seguridad lo segundo Surf City porque realmente Surf City se ha sabido posicionar con el tema de los torneos de surf y aquí te quiero decir que de verdad me sentí muy orgullosa de ver que el comité olímpico a los abanderados de los panamericanos son los surfistas los surfistas que lograron dos medallas de oro bonito ese video cuando habíamos hablado de surf antes cuando tenemos las mejores bolas del mundo de verdad o sea tenemos 300 kilómetros con 70 spots en the beach break point breaks fondo de arena fondo de roca derechas izquierdas tubos y olas que te permiten surfear como querás si sos principiante si sos avanzado si sos intermedio si solo te quieres tomar la foto o si quieres hacer aéreos o sea nosotros tuvimos en el pasado WSL a Kelly Slater Kelly Slater es el Messi de surf que nunca había querido ir a ningún país latinoamericano a surfear y nos pone un post en donde dice aquí se ve que hay un desarrollo a través del surf y además es un empresario que tiene la ola artificial en su surf ranch etcétera entonces ya están viendo el salvador de diferentes ojos y él quiso ir ¿sabes a dónde quiso ir? él quiso ir a unos spots secretos que hoy obvio los surfistas descubren por la parte de Chalpa y Misata que son ahí todavía no descubiertos entonces y la gran ventaja del salvador es que son 365 días de olas pequeñas medianas grandes pero que tú las puedes hacer entonces ahora ver a estos chiquitos o sea a Amado o a Cindy bueno Amado yo lo conocí hace un montón de años él vendía collares este y ahora él es un deportista profesional exacto y al surf ya no se ve como ese bohemio o como verdad así como que sos vago no porque todo deporte necesita disciplina y entonces el presidente yo nunca siempre cuento esta anécdota cuando yo no lo conocía a mí me llaman dos días antes para ser ministra y entonces me dice ah pero usted surfea verdad y yo sí ah y vive en la libertad sí vaya bienvenida nueva ministra de turismo el salvador y yo sí pensando ah o sea que todo lo que yo estudié todo este año en mi experiencia no tengo que saber de surf y tengo que vivir en la libertad para entender nuestro valor diferenciador o sea y ha sido un gancho importante que creo que nos ha catapultado Moreno y de verdad surfeas surfeaba ah en serio desde que me nombraron ministra imposible si tengo energía y además para ser a las 5 de la mañana no no me da un chapuzón este cuerpecito no porque para surfear necesitas estar concentrada claro y cuánto tiempo lo hiciste por hobby 35 45 años entonces ahí ya 10 años es una maravilla poder aprender ese deporte y yo le tenía miedo y pavor al mar entonces fue como también una terapia de vida como enfrentar mis miedos porque surfear es un poco eso yo me imagino que todo deporte claro te saca de tu zona de confort y lo que hace es que te hace crecer porque necesitas disciplina necesitaste son y obviamente mucha fe y confianza en ti mismo que al final es Dios que te da toda esa fe y confianza en ti mismo para practicar un deporte ¿hay algún ranking turístico de países o no sé una lista así digamos objetiva si donde donde la gente diga híjole a ver vamos a ver voy a revisar aquí estamos en el top 5 no sé yo me imagino porque de Latinoamérica y tal vez estoy hablando de más pero estaremos a la altura de un república dominicana que ya lleva años pero se le va alcanzando porque igual Costa Rica Guatemala siempre han tenido lo suyo pero creo que hemos ido escalando entonces por eso pregunto no sé si no hemos escalado en la región obviamente yo no puedo de la región centroamericana y del Caribe no puedo decir de Latinoamérica porque a ver tenemos a México que es de los 10 países más turísticos tenemos a Brasil que es otro de los países más turísticos pero en la región nosotros vamos a la cabeza en visitantes y en ingresos de divisas y eso quiere decir que vamos bien solo nos supera dominicana nosotros ya superamos a Costa Rica y Panamá y como te dijeron estamos de moda entonces tenemos que aprovecharlo pero para aprovecharlo también hay que cuidarlo así es porque una de las cosas que por ejemplo lo primero que se fijan turistas adivinen qué es cuando entran así en el aeropuerto y van a la carretera es que la 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 flora que no la basura la basura bueno pues sí esta es una de las cosas que más nos dicen entonces son de las cosas que tenemos que también cambiar de chip y obviamente yo tengo fe de esperanza en las nuevas generaciones si pues sí yo creo que las nuevas generaciones tal vez los hijos y los nietos de esta generación esperemos que sí realmente tengan más conciencia medioambiental tema de reciclaje porque de verdad es lo primerito que te dicen porque claro en sus países que son turísticos si están cuidando medioambiente si están teniendo un manejo de desechos sólidos etcétera entonces son de las cosas que tenemos que ir pasito por pasito pero obviamente dependiendo de nosotros los ciudadanos también porque yo te aseguro que llegas a Estados Unidos y no votas nada yo siempre cuento esta negra no importa el carro el número del carro si es bus si es moto ahí van votando ahí y se ve todo y no podemos decir que solo que porque uno va en auto como tú decís no es así así que es de las cosas que hay que suponer pero buen punto si vamos a ver si quizás te vamos a comprometer un poquito con esta pregunta yo estoy pensando una pregunta que la puedo comprometer por eso no la voy a decir pero es una petición mía pero yo te bueno quiero preguntarte ¿se puede develar ya algunos destinos que te ha pedido Miss Universo a donde hacer algunas a mí no me ha pedido Miss Universo o bueno algunas tomas que se tienen que hacer porque también te van a decir mira Miss Universo es en noviembre ya estamos a la vuelta de la esquina 18 de noviembre ¿cuántos países confirmados hay más o menos? más de 90 más de 90 países imagínate más de 90 países delegaciones y todo yo sabía que esta entrevista no era así pues ya no ya ves comenzó con 5 entradas Miss Universo bueno tiene una producción previa gigantesca vienen prácticamente canales de televisión internacionales de todo el mundo y bueno entonces ya lo veo a José ahí cualquier maestro de ceremonia me imagino que hay algunos destinos que como país uno puede proponer hagámoslo aquí o hagámoslo allá o quizás ellos llevan una línea y te dicen queremos hacer esto porque esto es lo que en el mundo refleja el Salvador bueno primero ya confirmadísimo que la sede va a ser el gimnasio nacional que por cierto que bonito que le están poniendo aire acondicionado espectacular eso va a quedar espectacular y obviamente también nosotros hemos como tú bien lo has dicho hemos propuesto como cartera de turismo varios destinos y que yo esperaría que en octubre ya ellos elijan porque es que ellos los elijan pero obviamente nosotros hemos hecho tours por toda la zona occidental por toda la ruta de las flores obviamente también por el volcán de San Salvador obviamente también por las playas de la libertad yo te voy te voy diciendo también al oriente del país lo llevamos y también las playas del occidente del país así que por ahí obviamente también recordemos que ellos vienen previas semanas pero también tienen que buscar yo siempre digo este país es un estudio de televisión o de cine o sea de verdad es un spot para eso porque todos lo tienen cerca entonces pueden hacer vaya fíjate en luciérnagas en el mozote todo lo filmaron la mayoría en 75% que vino Paz Vega este yo la quería conocer a mí me has hablado si la próxima vez no pero ya si viene de nuevo te acordas de mí bueno me avisan este fue en el parque de aventuras que precisamente hicieron todas las tomas ya de selva de bosque etcétera y después se fueron a otros destinos y entonces generalmente estas productoras o estas o estas productoras de cine y televisión nos buscan y nos dicen cuál es la locación que mejor se adecua según nuestro obviamente sus necesidades así que si generalmente obviamente nosotros le damos así como todo un portafolio y ellos ya lo eligen así que seguramente en octubre ellos ya estarán anunciando a donde estarán ya bueno estamos acá con morena valdés y también comentarles hablando de eso para los que están fuera y quieren conocer un poco más y probablemente si no es salvadoreño y ha llegado hasta aquí tengo que decirle y si vive en eeuu nuestra casa es Moe Studios Moe Studios se ha hecho una docu serie para que ustedes puedan disfrutar de algo muy salvadoreño que son las pupusas está en amazon prime lo pueden ver es la docu serie que habla acerca de la historia de las pupusas y vienen muchas sorpresas también por ahí una segunda temporada mucha gente ha conocido el sabor a través de las pupusas y aquí esta casa productora es la encargada de haberle dado al mundo eso que conozcan acerca de nuestras pupusas así que les invitamos a que sigan Moe Studios ¿qué mensaje le podrías enviar a los salvadoreños morena que están fuera al resto del mundo de nuestro país ¿cómo describirías al salvador? orgullo en ese momento es orgullo o sea orgullo de pertenecer a esta tierra y yo le diría a los salvadoreños que están fuera que se vengan con confianza que aquí los vamos a estar recibiendo y obviamente apoyando si quieren invertir o si nos quieren visitar que solo que disfruten nuestros destinos y que aquí estamos sumamente agradecidos sería también mi palabra para ellos gratitud porque quienes de verdad nos han o sea de verdad nos han apoyado a difundir esta mejor imagen de la realidad que estamos viviendo son ellos y gracias a ellos que le han inculgado a sus hijos a sus nietos a sus amigos a sus compañeros de trabajo de lo que está pasando en el salvador es que nos están visitando más están dejando más divisas se están viendo más inversiones y obviamente no es un camino fácil porque yo también sé que muchos de ellos tuvieron que sacrificar a sus familias o a su sueño que querían tener aquí en el salvador por irse a buscar otro sueño a trabajar durísimo y obviamente yo siempre recuerdo una vez que me tocó estar con unos amigos que se tuvieron que ir en San Francisco y me decían es que aquí la gente así como la canción decía la gente pasa pasa siempre están igual y nunca te sonríen como te sonríen los salvadoreños allá en mi país que bonito ¿cuáles son las redes sociales para que puedan seguir este al ministerio cómo pueden encontrar información también bueno contarles que tenemos el salvador travel que ahí encuentran todos los destinos es todo lo que hemos hablado ahora y ahí vamos a hacer también quiz y examen para trabajar ministerio de turismo también obviamente y mis redes sociales morena y liana en instagram ahí generalmente yo todo lo contesto y es más hasta regaño a los vídeos cuando no contestan y mi facebook morena valdez y obviamente mi twitter también morena 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 perdón morena 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 mía que Kevin y no lo que intentamos hacer también acá en azul y grandes convertirnos en ese puente que conecte al salvador con el mundo conectando salvadoreños en todos los lugares y también para que sepan de su país porque mucha gente está pendiente el país consúmelo el país quiere saber cómo están quiere venir quiere conocer más tener esos tips y quién mejor que tú que nos estés comentando todo lo que podemos hacer acá todo lo que se viene pues es muy importante y que me escriban porque a veces no de turismo que me pregunten pero yo trato de verdad de contestarles todo a veces son calles es agua es electricidad es internet es un problema que tienen ahí en la comunidad y tratamos de ayudarle y lo bueno es en lo que se puede en lo bueno de este gobierno es que nos hablamos antes no nos hablaban lo dijo en propiedad también hoy nos hablamos y tratamos de ayudar en lo que podemos qué bonito no la pregunta que quiero hacerte es cómo te repartes en tu trabajo y tu familia porque generalmente la mayoría de cosas de turismo son los fines de semana que se va a inaugurar surf fines de semana que no sé qué fines de semana que hay un no sé qué entonces cómo haces porque no paras yo te veo de lunas a lunas trabajando aquí y allá cómo haces con tu familia ya me pusiste en problema mi pregunta era tan complicada no la de él sí porque me reclaman que no me ve pero bueno trato de a veces los invito y a veces los llevo obviamente por ejemplo mi mamá si ya no te veo ya se me olvidó tu cara entonces ya me la llevo a sitios para que conozco incluso ellos están conociendo pero obviamente es no es fácil no no es fácil por eso a mí me encanta porque todos dicen es que la ministra de turismo es bien divertida no porque a veces tú solo quieres quedarte en tu casa compartir con los tuyos y tener un respiro entonces lo que hablábamos de la salud mental entonces qué hago yo para descansar es quedarme en la casita tranquila y obviamente ya tengo la oportunidad gracias a mi trabajo y yo lo agradezco de verdad Dios que me da esta oportunidad de poder divertirme en el trabajo pero obviamente también necesito un poco de espacio trato de tener un poco de espacio para mí y obviamente para compartir con los míos así es qué bonito sí y qué bueno ojalá que podamos seguir conversando no sé la pregunta que tenía es la gente que quiere asistir a mis universos cómo pueden hacer imagino que es una atracción si se puede te quiero contar que la organización estará colocando perdón estará colocando información en sus redes sociales y ellos van colocando toda la bueno es más nosotros ahí nos enteramos cuando ya es oficial y nos van colocando la información por ejemplo de dónde va a ser el tiempo obviamente a nosotros nos van avisando en el momento pero si va a ser a través de la organización que va a ser la venda tengo entendido igual esto lo está dirigiendo un comité y que está liderado por un equipo de presidencia de la república no y lo que no te quiero agarrar en jaque es porque han sido comentarios y te lo voy a saber porque estamos aquí para conversar ajá ajá después no me hacía este Kevin no pero mucha gente dice híjole encontramos hay veces los precios como muy altos sí 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 no te has dado cuenta sí 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 pero eso pasa porque obviamente estamos de moda la gente está viniendo y por ejemplo pero no sé si han hablado no sé si no 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 yo te lo puedo conversar claramente nosotros con los empresarios turísticos hemos venido trabajando a eso obviamente por ejemplo en habitaciones necesitamos más habitaciones porque no tenemos entonces obviamente los empresarios ponen precio entonces un poco va a irse cambiando la situación o el contexto a medida que tengamos más competencia entonces por eso es que queremos invitarle a todos estos salvadoreños que quieran venir invertir para tener más opciones porque entonces este ya es una relación de mercado que se va teniendo entre más opciones en eso entonces hay más competencia de precio obviamente lo que sí nosotros estamos trabajando con por ejemplo Defensoría del Consumidor y con otras instancias precisamente del gobierno es la calidad del servicio que te den o que no sea falso el servicio por ejemplo porque muchas veces nos pasa ahora que estamos de moda entonces aquí este rancho quizás no existe entonces son las cosas que sí nosotros estamos llevando pero sí es algo que sí yo he visto varios influencers y todo eso y que mejor prefiero ir a Guatemala o Honduras etcétera veo para que no nos vaya a pasar porque tenemos aquí lugares espectaculares así es pero entonces lo que le decimos estamos trabajando en ello y obviamente esto va a ser entre más inversión venga más se establezcan hoteles restaurantes más competencia vamos a tener y mejores precios ok hace poco salió la noticia que van a ser un hotel allá en la libertad bastante grande uno se va a dar la vuelta ahora a la costa del sol y ya no es la misma costa del sol abandonada que estaba ahora está todo lleno exacto está todo lleno y están también construyendo ¿cómo pueden hacer esos hermanos lejanos o esos hermanos cercanos como ellos dicen que quieren venir a invertir al país pueden escribirte claro me pueden escribir por ejemplo en mi correo electrónico ministravaldez con z arroba mitur punto go punto sb nosotros recibo la información y obviamente se la doy a mi equipo que está trabajando y de la mano también con otras instituciones como invest que está apoyando en inversión o como la cancillería que también les apoya allí en las embajadas y nos la remiten pero si no directo que nos escriban si están interesados en hotel restaurante establecimiento recordemos también que tenemos una nueva administradora del centro histórico que es a plan que es una nueva hijita que tenemos ahí en el ministerio de turismo que es adscrita y ahí vamos a dar incentivos fiscales para aquellos inversionistas que vayan a poner hoteles restaurantes parqueos o condominios en el centro histórico para que esté más bonito todavía nice bueno morena agradecerte por el tiempo no ha sido una plática muy amena y lo he sentido después no consiguió los pases y aquí para donde vas playa, montaña ahorita ya me voy a la oficina que tengo que firmar un montón de cosas pero luego ya me voy para playa perfecto perfecto bueno no hay una fecha todavía para la puerta del diablo no esperaríamos fuera al final de este año estamos haciendo también todas las pruebas recordemos que sí obviamente por favor ahí apunten para invitarlos y también para lo del boquerón y mi universo entonces ahí apunta yo todo lo pongo así que no se preocupen ahí vas a estar y te vamos a invitar lo vamos a invitar gracias sí muchas gracias a ustedes también equipo de Modestudios recuerde que pueden encontrar a Azul y Grandes en TikTok en Instagram por favor suscríbase a YouTube ahí está una campanita usted le da ahí click para que cada vez que subamos un video así como esta tremenda plática le caiga la notificación y usted nos puede estar viendo y seguir todo lo que hacemos en Spotify también muchas veces andan en el automóvil así es ahí van escuchando la entrevista en Apple Podcast así que les invitamos a que estén pendientes de Azul y Grandes y por supuesto agradecer a nuestros patrocinadores exacto nuestros patrocinadores tú go up ahí puede usted bajar la aplicación y también restaurante La Pupusa Loca si a comer nos toca vamos a La Pupusa Loca y Morena nada más agradecerle a Dios por tenernos con vida y que te siga así como lo pedimos todos los salvadoreños en nuestras oraciones que siga iluminando a todas las personas que están dirigiendo este país que lo están haciendo muy bien y que lo llene de mucha vida y aquí estamos nosotros siempre para poder apoyar así sea ok muchísimas gracias nos veremos pronto en un episodio más de Azul y Grandes Azul y Grandes Podcast fue un gentil patrocinio de Restaurante La Pupusa Loca y Tugo Up